Bueno, con el resultado puesto me imagino que la alegría para la gente de Luján, por supuesto que se inclina para el buen partido. Para el buen partido fue un espectáculo bueno, pero creo que tuvimos dos equipos que no traicionaron a lo que venían haciendo. Juega el pelotazo bastante conservador español, algunos pelotazos encontraron destino, otros no, por eso se hizo gigante la figura de Scarnato arriba, no solo por el gol, sino también más que todo por lo que hizo en defensa. Y lo de Luján es lo de siempre, tratando de jugar con la pelota en el piso, es un campo de juego que lo permite, el césped estaba alto, hizo que la pelota sea más lenta y me parece que benefició un poco más a Luján para no desesperar las salidas de contra. Inclusive los delanteros, salvo el Chavo, que no está pasando por un buen momento, me parece que los otros dos, tanto Gorocito como Fede Díaz, aprovecharon esta ocasión de tener la pelota bien dominada en el piso y poder jugar bien. Se pudo ganar inclusive por algún otro gol, porque hubo dos jugadas claras en el primer tiempo, una del Chavo, otra también de Mariano Gorocito, me parece que fue clara la victoria, fue buen triunfo de Luján. Mirá, creo que está bien el término milagroso para las últimas fechas del campeonato anterior, creo que sí, coincido totalmente. Me parece que en este campeonato no, creo que se han hecho buenas adquisiciones, inclusive con los jugadores que por ahí no están rindiendo lo que uno pretende, ¿por qué? Porque han conjugado en un esquema táctico del cuerpo técnico que sale a la perfección. Ganes, empates o pierdas, vos sabés que venís a ver el juego de Luján. Y eso no es fácil en el fútbol argentino, con campos de juego que no son como este del Estadio España. Me parece que no, que es consecuencia de un trabajo sólido, que nació en la pretemporada allá en Córdoba, y que con los resultados se está ratificando. A veces los resultados no se dan en fútbol, y hay muchos, Adrián del Río, que quedan en el camino, hay muchos proyectos como el de Rilo que también quedan en el camino, pero se ha conjugado un grupo humano que está reflejando en el campo de juego lo mejor que tiene, que es el fútbol. Sabés que esa no te la puedo responder porque no comparto nada de vestuario, lo conozco a Adrián muy bien, lo conozco a los chicos apenas, a los jugadores, pero no lo sé, no lo sé, pero vamos a suponer que lo que vos decís sea una realidad. Bueno, mientras se vea en el campo de juego como se ve, mientras sigan jugando así, mientras intenten tratar bien la pelota, mientras defiendan con la actitud que tienen, mientras seas contundente a la hora de definir, bienvenido sea. Me parece que si todo eso viene desde el cuerpo técnico, desde los dirigentes, viene desde el mismo grupo humano, sale propio de los jugadores, no importa. Acá lamentablemente en el fútbol mandan los resultados cuando te tienen que echar y cuando también tenés que ser campeón. Un saludo grande y no se olviden que este es un estadio histórico que venía invicto español, que era un equipo muy difícil, por eso le pido a la gente de Luján que tengan en cuenta que con lo humilde que es este plantel, ha demostrado que se puede quitar un invicto a un gran equipo y a un candidato va a ascender a la categoría con mucha historia en el fútbol argentino. Por eso Luján no se queda nada atrás. Luján no se queda nada atrás.